Amigos Allá en otro lado, amigo, hay bastante animales, hay bastante venado No más que ya no nos permiten pasar allá porque es prohibido, porque ya es otra nación Ya es Guatemala, ya no dejan pasar allá No, 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 no Hay un coco ahí que trajo el río, ve A ver hasta dónde vino ese coco Trajo el corriente Ahí se va, pues, la iguana, amigos, ahí va bajando No más que no lo alcanzan a ver la cámara Aquí en esta piedra, ve, aquí, en este Ahí está una iguana, ahí subió otra vez, pues A ver si lo podemos matar, amigos Ahí va bajando una iguana verde, grandísima Es una iguana, el garrobo es otro Pero esa es una iguana grande Aquí estamos esperando a ver la cámara El seré, amigos Esperemos que salga uno, a ver si lo podemos tirar porque estamos arriba de un palo Está sonando de atrás, pero... Está sonando de atrás, pero... Oye, pues... Oye, pues... No sé si lo logran escuchar, pero... Oye, está sonando atrás No sé si lo logran escuchar, pero... Oye, pues... Oye, pues... Oye, pues... Se fue, amigos Se fue para allá Se voló para allá otra vez Tiene un camino ahí Allá pasa esto ¿Dónde está estos dos palitos? Tiene un camino así Tiene un camino ahí Por allá ¿Dónde está la punta de rifle? Ahí está un camino ahí Es de un Seraco también de pescuita pasa pero ese es hasta en la noche Aperamos que salga uno No 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 No